Hoy habemos tertulia, oficialmente inicio el proceso de aumento de masa muscular, volumen, este 2024. Te voy a estar contando el panorama de lo que estoy ahorita en mi proceso y también vamos a dar respuesta a esa duda que tenemos siempre, sobre todo a inicio del año que nos planteamos objetivos. Y es, ¿qué hago? ¿Qué considero? ¿Cómo considero un volumen? ¿O soy apto para hacer un volumen? ¿Hago definición? ¿O aplico para hacer una recomposición corporal? Mejor dicho, ¿qué hacer? Yo soy Paula Suárez, bienvenido a un nuevo video en mi canal, así que vamos al ruedo. Bueno, me disculpan la facha que estaba también en chequeito para mostrarte mi punto físico actual. Oficialmente inicio mi etapa de aumento para cuando veas esto. Ya llevo más o menos una semanita iniciando aumento. Después de ocho semanas en fase de regulación post-competencia, para quien no sabe, hoy nuevo aquí. Sí, tuve mi primera etapa competitiva, lo que fue septiembre, octubre y noviembre del 2023. Y realmente es llevar el cuerpo al total extremo, extremo. Ya lo he dicho en varios videos antes y en el recuento que tienes de videos de mi canal de las competencias. Y es que no es un proceso saludable ninguna disciplina que se llegue a nivel competitivo. Después de competir se debe tener una fase de regulación en donde vuelvas a niveles normales de nutrición, de entrenamiento. Otra vez recuperes líquidos, minerales, vitaminas. Vienes casi de un completo estado de desnutrición donde tu cuerpo queda loquísimo metabólicamente. Queda súper acelerado. De hecho, como le mencioné en videos anteriores, mi cuerpo quedó a tope. ¿Cómo sé que estuvo a tope? Porque a pesar de que empecé a comer progresivamente cada vez más hasta poder llegar de una dieta de verdad extrema a unos niveles normales de mantenimiento, mi mantenimiento en este momento, pues el peso no despega. Sigo casi que en peso competencia. Mi punto físico tampoco despega. Muchos me decían, sigues muy flaca, muy seca, muy no sé qué. Como si fuera tan fácil pasar de un estado tan crítico a ya aparecer en un proceso de aumento. Entonces todo eso tiene que ser progresivo. Después de esas ocho semanas de regulación, vienen lo que son las analíticas médicas cuando ya el cuerpo se estabiliza. Las analíticas en general yo las recomiendo al menos dos veces al año en procesos normales. Ahora en competidores, pueden ser cuatro veces, tres veces cada vez que se haga una etapa competitiva. Todo salió muy bien, gracias a Dios. O sea, mi cuerpo está regulado. Lo que pasa es que metabólicamente sigue andando muy rápido y está muy receptivo. Por tanto, es un momento preciso para empezar un proceso de aumento de masa muscular. ¿Qué es lo que te explicaré ahorita cuando ya echémos tertulia? Aquí te muestro mi estado físico actual. Como decías, es un cuerpo que está muy apretado todavía. Prácticamente un cuerpo definido, atlético, que viene de un punto competitivo, que no ha logrado salir de ese punto competitivo. Y en parte por eso decido hacer aumento, no solo para mejorar ciertos aspectos de mi físico, pues puntuales de la categoría en la que compito. No, sino también para aprovechar ese estado del cuerpo en el que está. Obviamente ya no estoy tan extrema como no es el punto físico. De hecho, este video es el domingo. El poste lo hice el viernes. Donde puedes ver mi punto más extremo en competencia. Donde se me ven hasta la antena, mejor dicho, todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está ahí sí, supremamente seco. Donde no hay casi grasa. Donde no hay agua a nivel subcutáneo. No hay retención de líquido, no hay inflamación. No que chores solo músculo y piel. Y por supuesto te muestro mi último estado en cuando decidí empezar como tal preparación. Prácticamente terminando un volumen de un año con 80 kilos. Ya ahí puedes ver los extremos a los que llega el cuerpo. Pero por todo lo que hay que pasar para cuando no es un físico de nivel competitivo. Apenas ocho semanitas después en esta etapa de regulación. Es que estoy recuperando rendimiento, fuerza. Tengo el cuerpo mucho más que acepta a nivel digestivo. Alimentos que ya no está tan sensible. Por eso ya también decido que es un punto para comenzar volumen óptimo. Porque se vienen grandes cantidades de comida. Muchísimo más de lo que estoy comiendo. No hice video de lo que como en un día. Porque básicamente en el último que te subí estoy comiendo exactamente lo mismo y no quiero aburrirte. Pero exactamente lo mismo, mucho más cantidades claramente. Pero cuando tenga algo relevante que mostrar diferente a eso, te lo estaré compartiendo. Quiero aclarar que como tal y también teniendo mis analíticas no he tenido ningún problema hormonal por tener porcentajes de grasa bajos. De hecho ya llevo 10 años con este estilo de vida donde he logrado mantenerme porcentajes de grasa de atreta. De persona que pues lleva ya sus procesos por decirlo de cierta manera avanzados, alto rendimiento. Entonces para mí son normales y ya mi hongerominal se adaptó a eso. Que fue lo único que tuve de efecto como secundario en esta preparación tan extrema. Se me caía más el pelo, se me quebraron más las uñas, la piel más reseca. Pero digamos ya es algo que se ha venido regulando conforme he incrementado y vuelto a una dieta, a una alimentación, a una rutina diaria mucho más normal y menos demandante a nivel físico extremo. No siendo más, ahora sí nos vamos a teoría. ¿Qué hacer? Volumen, cuándo considerar volumen, cuándo considerar inflamación, recomposición corporal. ¿Qué es eso, todo eso? Nos vemos. Voy a poner una bolusita que ya estoy en bola. Ya aquí un poquitín más en orden comenzamos tertulia y es con la pregunta del millón. ¿Yo solo quiero tonificar o puedo perder grasa y aumentar masa muscular a la vez? Pues primero tonificar no existe. Cuando nos referimos a tonificar nos referimos a un cuerpo que tiene cierta madurez muscular que cuando bajas tu porcentaje de grasa tiene potencial de notarse y está firme, está durito, no flácido. Y hacer las dos cosas a la vez se va a poder en ciertos casos particulares. Ya había hecho una versión de este video pero aún tengo uno con los datos más actualizados por lo que se sabe ya al día del movimiento 24. Y es que esos casos, ¿cuáles son? Primero, personas que son principiantes. Personas que son principiantes o las que, digamos, no tienen ningún tipo de adaptación, es decir, no están acostumbradas ni a una estructura de entrenamiento, de alimentación. Entonces, esto nomás con estar en su mantenimiento, sus calorías de mantenimiento, les va a dar una reacción en el cuerpo en donde el cuerpo sí va a poder reaccionar a estos, valga la redundancia, a estos dos procesos. No más con que estén en una dieta normocalórica y comiencen a entrenar fuerza, ya el cuerpo va a cambiar por sí solo. Personas que vienen con cierto grado de obesidad, va a suceder lo mismo. Personas avanzadas que han tenido que parar cierto tiempo por enfermedad, por lesiones, viene a jugar un papel muy importante el concepto de memoria muscular. Entonces rápidamente, una vez retoman, el cuerpo va a recuperar tejido muscular rápidamente y reducir porcentajes de grasa. Y por último, un caso que poco se le venía prestando atención, pero en el último año, acobran importancia en estudios, en todo, son personas que tienen estrés crónico o falta de sueño. Y por eso el buen descanso, controlar nuestros niveles de cortisol, es algo tan importante. Todos estos son contextos donde la síntesis proteica muscular se ve disminuida y al adoptar ya una estructura más adecuada, tanto de alimentación como entrenamiento, y empezar a regular esto, pues el cuerpo va a responder a esos dos procesos en simultáneo. ¿Cuál es la actualización a esto? La investigación también nos ha mostrado últimamente que incluso personas avanzadas que antes se pensaba que no podían lograr lo que es la recomposición corporal, aumentar músculo y disminuir grasa a la vez. Antes se creía que era imposible. Hoy ya se sabe que es posible, sin embargo, va a ser un proceso muchísimo, 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 lo veo que tanto aquí, muchísimo, más tardado. Entonces, para quien no tiene paciencia o quien tiene objetivos muy ambiciosos, pues no sería lo óptimo. Lo que se sabe en este momento es que personas jóvenes, sobre todo, porque se sabe que personas, digamos, mayores de 40, por ejemplo, tienen un metabolismo un pelín más 20, no quiere decir que no puedan lograr objetivos, sí los tienen, pero tienen que irse por los procesos óptimos. Pero personas jóvenes entrenadas que se mantengan en un normo calórico o un ligero superávit o un ligero déficit, nunca llegarán a los extremos de aumento, nunca llegarán a los extremos de déficit, van a poder mejorar su composición corporal claramente a muy largo plazo. Entonces, lo que va a suceder en estos casos es que con el tiempo, parte del tejido adiposo que tenemos acumulado se va a reasignar como energía, que se puede reasignar hacia el tejido muscular, pero como digo, esto va a ser un proceso muy, muy lindo. ¿Cuáles son los puntos claves aquí? Ya lo dije, mantenerse con su normo calórico, un ligero superávit en ciertas temporadas, un ligero déficit en otras temporadas, dieta hiperproteica, mismas condiciones de entrenamiento de fuerza, no hay nada como muy especial ahí, y claramente control del estrés y un buen descanso. Bueno, ¿y qué pasa si ya no soy tan joven y quiero optimizar los procesos, avanzar lo más rápido que pueda? Pues lo mejor es dividir las etapas, o estás en aumento o estás en definición, que es en lo que yo me la he pasado estos 10 años para construir este físico. Lo primero y lo más clave es conocer nuestro porcentaje de grasa, que es como el dato más acertado para tomar una decisión en cuál de los dos puedo estar. Entre las opciones más viables y asequibles tenemos las dos más recomendadas. Por un lado está la plicometría que se va a tomar a través de pliegues en ciertas zonas del cuerpo, y eso lo tiene que hacer una persona certificada en ISAC, sobre todo, que sepa tomar los pliegues, y lo va a hacer con un adipómetro. Esto, por un lado, y se puede utilizar la fórmula de Yuhas, que es también de las más acertadas en este momento, que aquí te la dejo. Ahora, por otro lado están los sistemas InBody, que eso está disponible en muchos gimnasios alrededor del mundo. Básculas caseras jamás son lo peor y menos confiable que existe, entonces no pierdas ni tu dinero, ni tu tiempo, ni tu cabeza, ni tu mente, ni ese dato de ahí. InBody, certificados InBody, pilas ahí porque las condiciones en que lo tomas también son importantes. Debes estar en ayuno, no debes haber hecho actividad física previa, debes ya haber ido al baño, también debe estar la máquina calibrada con menos de 10 días, debes verificar eso, y tomar el InBody al menos 2 o 3 veces seguidas para corroborar los datos. Y una tercera forma, que es de las que yo más recomiendo, que es la estimación visual. Hay muchas tablas ahorita, de hecho aquí en pantalla te voy a dejar una, por la que te puedes guiar y puedes estimar más o menos en qué rango está tu porcentaje de grasa, y eso lo puedes hacer cada vez que te hagas un chequeo, una evaluación. No siendo más, vamos por un proceso de aumento. ¿Cuándo lo consideras? ¿Cuándo eres apto para un proceso de aumento que valga la pena? Estimando el porcentaje de grasa en mujeres se recomienda cuando puedes considerarlo estando máximo, máximo, entre un 20-22% y en hombres en un 14-16%. Este es el proceso más tardado, más difícil, y solamente cuando lo haces lo vas a entender. Ganar músculo no es algo sencillo. Hay quienes dicen, no, llevo un año pero me aumento glúteos. ¿Qué pasa? Un año es muy poquito y más en una mujer para poder ganar buena masa muscular. ¿Cuánto debe durar este proceso? Al menos debes apuntarle y programarle a unas 24-26 semanas. Al menos un proceso que realmente vale la pena, un año, un año debes apuntarle. ¿Qué es lo más clave en este tiempo? Buscamos masa muscular magra manteniendo el porcentaje de grasa lo más controlado posible. Tienes que tener claro que en este proceso sí o sí va a aumentar el porcentaje de grasa. Es imposible estar en un proceso de volumen sin que aumente el porcentaje de grasa. ¿Cómo se controla eso? Teniendo un proceso de aumento de masa muscular progresivo, en donde te muevas del 5 al 20% de superávit calórico por encima de tu mantenimiento en ese rango de tiempo, así que debes saberlo administrar. Todo este tema del superávit calórico, de pautar tus calorías, de pautar tus macros, es un tema que para este video ya deberías saber. Si no, remítete a los videos que hay en mi canal de cómo calcular tus calorías, cómo calcular tus macros, porque eso va a ser fundamental. Acuérdate que es volumen, no gordumen, y la calidad de lo que comes importa y cómo administres esos porcentajes de superávit en ese tiempo. ¿Qué va a suceder si crees que es gordumen y entonces crees que es comer lo que sea de cualquier cosa? ¿O crees que puedes acelerar el proceso mandándote de las primeras semanas de volumen a un 20% de superávit? Pues que el porcentaje de grasa se nos va a descontrolar y va a empezar a subir de forma exponencial y eso es automáticamente sabotear el proceso porque va a hacer que tu margen de porcentaje de grasa de su músculo crezca más. La idea es mantenerlo lo más equilibrado posible o cercano posible. ¿Qué hacer? Y esta también es pregunta frecuente cuando se empieza a desfasar el porcentaje de grasa. Que se te empieza a subir y tú ya te empiezas a desesperar. Lo primero es sentar cabeza y decir, bueno, ¿cuánto llevo en un volumen? Porque si, digamos, tú eres un poco, y lo voy a decir, ha sido más dramático y ya te viste un poco más con porcentaje de grasa en las primeras semanas y ya quieres parar, pues no, o sea, ubícate, reivindícate en lo que estás. Mejor dicho, échale cabeza. No puedes estar parando el proceso por sentirte un poco incómodo. Pero hay casos en donde, uff, de repente ya te estás pasando de ese máximo de porcentaje de grasa en volumen y no llevas tanto. Entonces, se pueden aplicar ciertas estrategias. La primera, si no es tan grave, si no estás tan arriba en porcentaje de grasa, simplemente dentro del mismo superávit que estás, por ejemplo, estás en un 15% de superávit, pues devuélvete un 10% con unas semanitas y ahí ya se va a empezar a nivelar todo. Agregar un poquito más de cardio puede ser también una opción. También, si ya de pronto se despasó un poco más de lo que deberías, se pueden plantear estrategias de minicud. Minicud es un término para decir que vas a hacer un déficit que puede ser de totazo. Desde el superávit en el que estás, te bajas a déficit automático. Un ligero déficit puede ser durante un periodo corto de tiempo, 5 o 6 semanas nada más. Durante ese periodo se va a controlar un poco el porcentaje de grasa, la retención de líquido, la inflamación, las adaptaciones metabólicas que hayan hasta el momento. ¿Cuándo consideramos estas estrategias? Cuando realmente lleves un tiempo significativo en un proceso de aumento, no en las primeras semanas. Estoy hablando de cuando lleves al menos 16 semanas en este proceso, o sea, semanas considerables. ¿Qué es normal en este proceso? Y vas a tener que esperar, uno, pues claramente que suba el porcentaje de grasa, sentirte incómodo, sentirte más pesado, que la ropa te aprieta, pues es que estás creciendo. También, si tienes tendencia a placidez, a celulitis, pues va a ser normal hasta cierto punto que se acentúe más. ¿Qué no es normal? Que aparezca muy, muy, muy rápidamente en el proceso, o sea, en las primeras semanas, quiere decir que de pronto estás exagerando un poco tu alimentación. ¿Qué es importante? También va a ser relevante que vas a tener un poco más de retención de líquido, un poco más de distensión abdominal por el volumen de comida. Pero bueno, para eso tienes otro videito sobre hinchazón abdominal, donde te muestro algunas estrategias para controlar ese tema. Y lo más clave aquí, acompañar la alimentación con un nivel de entrenamiento intenso, bien estructurado, bien pautado a nivel de hipertrofia. Si no estamos aprovechando cada nutriente y ese superávit en entrenamientos potentes, pues no estamos haciendo nada. La alimentación sola, sola, no te va a sacar músculo. La alimentación va a acompañar esa recuperación y ruptura de fibras que se tiene que dar en un entrenamiento intenso. Entonces, si no tienes adecuadamente estructurado tu entrenamiento, tienes videos de bases de entrenamiento en mi canal, pero sí es importante exigirse. Por último, te dejo una referencia del ritmo óptimo de aumento. En estas tablitas lo puedes ver en función de los años de experiencia, también en función del peso. Tómale captura de pantalla, igual en esta nueva etapa de aumento que haré. Este es mi octavo volumen en 10 años. Te iré dando más estrategias, más datos, actualizándote de todo lo que venga alrededor de esto. Vamos por definición. ¿Cuánto consideras un proceso de definición? Cuando estás arriba de esos porcentajes de grasa máximos de un lungo. Por ejemplo, puede ser una referencia. ¿Cuánto deben durar estos procesos? Bueno, aquí lo podemos dividir en dos casos. Si estás abajo del 20-25% de grasa, se puede dar un estimado de 12-16 semanas. Ahora, si estás por encima de un 25%, este proceso puede extenderse incluso 24-26 semanas. ¿Qué es importante? Lo mismo, el rango de déficit que puedes tener, del 5 al 20% y debes saberlo administrar durante ese tiempo. De nada sirve que tú agotes herramientas y entonces por querer acelerar el proceso, te mandes un 20% de déficit de entrada y ya satures el cuerpo, lo lleves a un extremo y eso trae muchas malas consecuencias. Un exceso de déficit en un corto tiempo, llegar al extremo, sin saberlo controlar, sin saberlo pautar, puede traer daños hormonales, pérdida de masa muscular, mala relación con la comida, trastornos de la conducta alimentaria, cansancio, fatiga, efecto rebote. Es importante tener claro que estos tiempos que te pongo aquí sí se pueden extender, pero van a requerir que seas muy estratégico y que realmente lo necesites. No toda la grasa se te va a ir en un solo proceso de definición. Lo mismo no vas a ganar toda la masa muscular en un solo proceso de aumento. Es algo que uno debe ir equilibrando con el tiempo, con los años, conforme va ganando masa muscular. El mejor quemador de grasa que puedes tener es tener masa muscular. Entonces, pregunta frecuente, ¿qué pasa si ya paso ese tiempo y sigo teniendo grasa? Si ya llevas mucho tiempo insistiendo, insistiendo, insistiendo en verte definido y aún no te ves definido y realmente vas a corroborar y tienes poca masa muscular, pues para ahí tu proceso y enfócate más bien en un proceso de aumento. Recuerda que no podemos definir el músculo que no existe. Lo segundo, para ciertos casos donde realmente el porcentaje de grasa es muy alto y toca sí o ciclo controlando, se pueden ir planteando estrategias de refeeds y diet breaks que pueden ir desde unos días hasta incluso plantearse así como se hacía en volumen con el mini-cut como un mini-superhabit en donde rompamos esa adaptación metabólica, se le dé un descanso al cuerpo, se le dé una recarga de energía de glucosa muscular y luego el cuerpo siga receptivo y respondiendo al proceso de pérdida de grasa. De hecho, de estas dos estrategias ya tienes videítos en mi canal. Y un caso muy común, ¿qué hago si soy skinny, gordiflaco? Esas personas como que las podemos identificar porque acumulan grasa en una zona muy determinada del cuerpo, por ejemplo, llanticas, por ejemplo, esa barriguita como una de encima de aquí, pero tienen el resto de extremidades delgadas e incluso les cuesta mucho construir masa muscular en esas zonas. Si es tu caso, lo más recomendado es primero tomar el porcentaje de grasa general. Si está muy pasado, comenzar un proceso de pérdida de grasa. Una vez controlado, ¿qué es lo que va a suceder? Si te vas a ver flaco, tal vez no definido porque va a haber un déficit de masa muscular. Pero lo más importante es controlar el porcentaje de grasa luego si ya considerar un proceso de aumento. O sea, sería como la directriz más recomendada en estos casos. Importante a tener en cuenta aquí, hay grasa remelde que tardará años en irse. Entonces no le insistas tanto ni te maten la cabeza tanto. Por ejemplo, en nosotros las mujeres es el abdomen bajo. Es grasita que, digamos, vas a tener que pasar por varias etapas de aumento de definición para que se vaya controlando. Va a depender mucho de tu genética, dónde acumulas grasa y qué tan fácil o difícil es sacarla o disminuirla. Va a depender mucho también de tu genética, qué tan fácil te es aumentar masa muscular. ¿Qué? ¿Cómo se entrena en este proceso? ¿Qué más repetición es menos peso para verme más de ese entreno? Mira, lo mismo que haces para aumentar masa muscular es lo mismo que tienes que hacer para definirlo y mantenerlo en cuanto a entrenamiento. Se mantiene la misma intensidad con un buen entrenamiento a tolerancia. Tienen que ser entrenamientos igualmente exigentes. Eso de más repés para verte más definido, eso ya es cuento viejo. Entonces, si aún tienes esas dudas, videos de bases de entrenamiento. Aquí te dejo en pantalla también el ritmo fisiológico de pérdida de grasos. Solamente una referencia. Yo que te recomiendo al final ya para hacer este video, chequeos. Chequeos y sobre todo de registro fotográfico cada cierto tiempo. Por ejemplo, ahorita yo lo hago semana a semana. Hay temporadas donde lo hago cada 15 días. Donde lo hagas con la misma ropa, en un fondo clarito. Fotos comparativas que te permitan ver tu trayectoria en el tiempo del proceso. Y vayas educando tu ojo. Y así viendo visualmente cómo se va transformando el cuerpo a lo largo del tiempo en cada proceso. No siento más, me disculpo si se me fue la onda en la extensión de este video. Pero espero te ayude a aterrizar los objetivos. A ubicarte en un proceso y saber cuál es tu punto de partida. No hay nada más frustrante que ni siquiera no saber por dónde empezar. Entonces, te entiendo. Te entiendo porque también pasé por ahí. Me hubiera gustado tener una guía así de clara de la separación entre los procesos de lo que puedo hacer y lo que conlleva cada uno. Entonces, déjame tu comentario, tu like. Suscríbete que eso apoya mi trabajo. Y nos vemos en una próxima.